¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué calor! ¡Así me decía! ¡Mi amor! ¡Así me decía! ¡Ay, qué calor! ¿Y qué creen te sonó? ¡De paso me contagió el calor! ¡El calor! ¡El calor! ¡Y así me decía! ¡Mi amor! ¡Así me decía! ¡Ay, qué calor! ¡Así me decía! ¡Mi amor! ¡Así me decía! ¡Ay, qué calor! ¡De paso me contagió el calor! ¡Ay, qué calor! ¡Pero así me decía! ¡Me decía! ¡Ay, qué calor!